Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo de la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.462 del 18 de marzo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La gran rifa antioqueña llegó entregando 45 millones en premios para que amuebles su hogar, viajes con su familia y también un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos Gana y cómprala por solo 10 mil pesos. Y el número ganador es el 4, 3, 5, 8. Repito, el número ganador es el 4358. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.